Lo ideal debería ser que la ciudadanía elija a sus regidores, que sepan quiénes son, qué capacidad tienen, qué experiencia, que pudiera saber de quién va a decidir que este va a ser mi representante. Yo creo que lo ideal sería eso. Yo creo que los regidores son el contrapeso, no deberían ser una comparsa del alcalde. Siempre debe ser un contrapeso porque deben de defender los intereses de los ciudadanos. El regidor sirve para ello, el regidor sirve para que haya transparencia, para que el uso del recurso público, las decisiones públicas traigan beneficios a la ciudadanía, que haya bienestar material, que haya bienestar social. El regidor es gobierno y por lo tanto debe estar vigilante de que la autoridad ejecutiva del municipio cumpla con su labor y que haga buen uso del erario municipal.